El Centro de Inmunología Molecular nos enseñó en 25 años que podemos hacer cosas más grandes que las que imaginamos. Perteneciente al grupo empresarial BioCuba Pharma, esta institución de alta tecnología es la empresa de América Latina con mayor impacto en la supervivencia del cáncer y otras enfermedades crónicas. Nadie pensó en su fundación en 1994, cuando produjeron los primeros anticuerpos, que estaríamos hablando de fábricas en varios países y más de 100.000 pacientes beneficiados en el mundo. Visualizada por Fidel como una promesa de salud e ingresos para el pueblo, tres de los hitos del Centro de Inmunología Molecular son una proteína para el procedimiento de la insuficiencia renal, un anticuerpo con muy buenos resultados en el tratamiento del cáncer de cabeza y cuello, esófago y páncreas y la primera vacuna terapéutica registrada en el mundo contra el cáncer de pulmón. El Centro exporta medicamentos a más de 30 países y transferencias tecnológicas a naciones como China, India, Ucrania, Venezuela, México y Tailandia. Destaca entre sus logros la creación de la primera empresa mixta cubano-estadounidense para el desarrollo y comercialización de sus productos. El estreno en Estados Unidos en abril próximo de un documental sobre el tratamiento cubano contra el cáncer de pulmón constituye un reconocimiento a los avances de este centro en el combate contra esa enfermedad. El Centro de Inmunología Molecular tiene hoy el desafío de incrementar su carpeta de productos innovadores de alto valor agregado, diversificar mercados y aumentar las exportaciones, según lo demandan la salud de la población y la sostenibilidad de la economía. Vinaya García para la Mesa Redonda.